¡Por favor, que sea un sí! Desafortunadamente para Alex, se confirma la prohibición de agua en el desierto. ¡Oye, detente! Alex, mira lo que tengo. ¡Un teléfono signo! Esta aplicación te dice lo que puedes y no puedes hacer. ¡Vamos a jugar! ¡Esto volará tu mente! ¡No desperdicies tus talentos! ¡Deberías escupirle al profesor en su lugar! ¿Qué dirá el teléfono? ¡El teléfono dijo que sí! ¡Alex, te desafío! Alex, ¿quieres sacarte el cabello? ¡Toma, buena suerte! ¡Vamos! ¡Alex, mira a estas chicas! ¡Una nerd para ti y una reina para mí! ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre tienes las reinas? ¡Nuestro teléfono manda! ¡Hola, preciosa! ¡Me encanta tu color de cabello! ¡No gracias! ¡Tenemos que irnos! ¡Lo siento, Romeo! ¿Preparas una bebida? ¡Agrrega esto! ¡No! ¿Qué hay de esto? ¡Déjame en paz! ¡Oh, es Venom! ¿Agregarías esto? ¡De ninguna manera! ¡Sí! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Newton, dame fuerzas! ¡No! ¡Leo, eres una paloma! ¡Llama al veterinario! ¡Corre, Alex! ¡Feliz cumpleaños, Foxy! ¡Apaga las velas! ¡Vamos a bromear con ella! ¡No, ahora no! ¡Es el momento perfecto! ¡Por favor, perdóname, Foxy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Papi! ¡Tú! ¡Corre! ¡Foxy, todavía eres hermosa! ¡La Navidad está en todas partes! ¡Alex, mira mi árbol de Navidad! ¡Oh, sí! ¡Miau! ¡Leo, ¿quieres ser un gato? ¡Hermano, ¿qué sucede? ¡Hora del desafío! ¡Está bien! ¡Feliz ahora! ¡Oh, qué lindo gatito! ¡Te mostraré un lindo gatito! ¡Lo hiciste genial! ¿Quieres palomitas de maíz? ¡Miau! ¡Necesito un segundo para arreglarme! ¡Hola, hermano! ¡Gran cita! ¿Recuerdas el desafío? ¡No, por favor! ¡Oh, sí! ¡Es una gran idea! ¡Eso es todo! ¡Podemos irnos! ¿Qué tal otra bebida? ¡Vamos, Alex! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Ping Pong de Puppet! ¡Es genial, ¿no? ¡Quiero conseguirlo! ¡No tan rápido! ¡Qué dirá el teléfono! ¡Es un no! ¡Lo siento, amigo! ¡Esa es la regla! ¡Tomaré un Puppet, por favor! ¡Felicidades! ¡Eres nuestro millonésimo cliente! ¡Aquí tienes tu premio! ¡Gracias por comprar con nosotros! ¡Alex! ¡Todo es tu culpa! ¡Te odio! ¡Falta algo! ¡Eso está mejor! ¡Papas fritas, pizza y videojuegos! ¡Hola, hermano! ¿Puedo tener papas fritas? ¡Consigue las tuyas! ¡Bueno, lo pediste! ¡Está bien! ¡Toma! ¡No! ¡Me darás todo! ¡Y la pizza! ¡Y las palomitas de maíz! ¡Y el controlador! ¡Amo este desafío! ¡Estamos aquí hoy para celebrar el matrimonio de Alex y Foxy! ¡La dama de honor es genial, Leo! ¡No! Foxy, ¿aceptas a Alex como tu esposo? ¡Sí! ¡Alex, ¿aceptas a Foxy como tu esposa? ¡No! ¡Vamos, Alex! ¡Dilo! ¡Lo siento, Foxy! ¡Tengo que decir que no! ¿Qué? ¡Cómo te atreves! ¡Mentiroso! ¡Me voy! ¡Lástimaste a mi hija! ¡Una boda no puede desperdiciarse! ¿Qué piensas? ¡Sí! ¡Lo sabía! Padre, ponte a trabajar. Empaca todo, por favor. ¿Leo, está seguro? ¿Qué dirá el teléfono? ¡Oh, no! No necesito bolsa. Tendré que cargar todo yo mismo. Buena suerte, Leo. Gracias por comprar con nosotros. Hasta la próxima. ¡Mala suerte, amigo! Esto funcionará. Leo, pruébate esto. ¡Sí! Eso pensaba. Y esto también. Por favor, Alex. Impresionante. ¡Oh, y algo más! ¡Muévete! ¡Buenos días, Leo! ¿Me puedes dar un poco de pasta de dientes? Tengo algo más sabroso. ¡Nutella! El teléfono dijo que sí. Bueno, gracias, Leo. ¡Que tengas un gran día con tu sonrisa de chocolate! ¡Oh, mi dinero! Alex, estoy ocupado. Oye, Leo. ¿Quieres quitarte la espuma? ¡No! ¡No! ¡Míralo! ¡Es una fiesta de espuma humana! ¡Oh, mi dinero! ¡Guau! ¡Un nuevo dispositivo! ¡Es un teléfono Time! ¿Qué puede hacer? ¡Leo, mira ahí! ¡Es un ciclo de tiempo! ¡Ah! ¡Escrew churches! ¡Ahoraú, mira! ¡Leo, mira! ¡Es un ciclo! ¡É saz capitalism! ¡Es un ciclo de que Dios te convст!!! ¡Escuta la casa! Gracias.